Pero no me acuerdo Hace un año Angie Jibaja Lisa volvió a las vitrinas de los diarios por estar envuelta en un nuevo escándalo que atentó contra su vida pero finalmente se hizo justicia La primera sala penal de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a 15 años de prisión a Ricardo Márquez por el delito de feminicidio y grado de tentativa en agravio de la popular modelo Le ha sido impuesta la pena de 15 años de pena privativa de la libertad ¿Está usted conforme, interpone recursos de nulidad o si se reserva? No está conforme, interpone recursos de nulidad El sentenciado deberá pagar 45 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada Hace un año que el acusado de 75 años hirió de bala a Angie Jibaja y a otros dos agentes de la policía Márquez llevó a Angie Jibaja a una conocida clínica en Surco con dos heridas de bala Personal del establecimiento de salud informó el hecho a la Policía Nacional que envió a dos agentes al lugar Márquez disparó contra los agentes hiriendo de bala a los suboficiales Intentó fugar del lugar a bordo de un auto rojo Además, Márquez no tenía licencia para portar armas de fuego Tras conocer esta noticia, la modelo Angie Jibaja ha sorprendido con sus revelaciones Y es que aseguró que siente pena Le hubiera gustado que este sujeto sea ingresado a un hospital psiquiátrico o a un asilo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!